Es histórico el registro este año y bueno, tuvimos 17 aspirantes, estamos muy contentos y les deseamos muchísima suerte a todos. ¿Cómo va lo del gobierno con el carnaval? ¿Ya se ha comprometido? ¿Ya ha dicho en qué va a colaborar? Bueno, seguimos en pláticas como hubo un cambio, estamos ahora platicando con el nuevo secretario de turismo y vamos a estar platicando con ellos a ver cuál es la propuesta que tienen. Y en cuanto a los artistas, ¿cómo fue la petición inicial? ¿Qué les han dicho? Todavía no nos han dicho nada, ¿cómo hubo este cambio? Pues realmente tenemos que volver a sentarnos y platicar y ver qué propuestas nos pueden hacer. ¿Hay disposición por parte de ellos? Sí, hay disposición por parte de ellos, de hecho se van a reunir pronto el director de turismo del ayuntamiento junto con el secretario de turismo. ¿Por qué no estuvo en la ciudad de México? ¿Tuve una reunión para el entrevista histórico con el personal de la Comisión Federal? Así es, estuvimos platicando con CFE, con el director del INAH también, tuvimos unas pláticas la verdad muy buenas, muy productivas. A cada uno les enseñamos la problemática que estamos teniendo en el centro histórico y en algunos otros lugares de Veracruz. Y bueno, con CFE llegamos a acuerdos buenos, estoy segura que va a mejorar en el tema de apagones, que vamos a ver también lo del cableado subterráneo en el centro histórico y eso también va a mejorar mucho. Y bueno, con el INAH también, que pudiéramos trabajar en conjunto para mejorar las fachadas, que los particulares puedan mejorar sus fachadas en el centro histórico. Y bueno, empezar este rescate del centro histórico que tenemos muchas ganas de que empecemos en mayo. Gracias.